Música Tras 50 años como hermandad, son tres las advocaciones que posee. Nuestro Padre Jesús Cautivo, realizado por Francisco Buiza en el año 1960, María Santísima de los Dolores, talla anónima del siglo XVIII y de gran valor artístico, y San Juan Evangelista, obra de José Carlos Gutiérrez y Alejandro Oliveira, realizada en el año 2009. Son 50 años de compromiso con la sociedad chipionera, 50 años de lucha diaria y ofrecimiento, 50 años en los que su forma de proceder ha sido, y estamos seguros que seguirá siendo, ejemplo claro. Desde la alcaldía de presidencia y ratificado por todos los grupos políticos presentes en esta sesión, se propone, se ha concedido la medalla de oro de la villa a la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de los Dolores y San José Obrero. De todo lo cual doy fe. A continuación, el señor alcalde, acompañado del hermano mayor de la hermandad y a petición de la misma, impondrá la medalla de oro de la villa a María Santísima de los Dolores, titular de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de los Dolores y San José Obrero. María Santísima de los Dolores y San José Obrero. María Santísima de los Dolores y San José Obrero. María Santísima de los Dolores y San José Obrero. Amén. 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 La chipionera, que allá donde esté, no se va a valorar lo que significa ese reconocimiento, esa generosidad que hoy Sintura transmite de sus hermanos, que colabora diariamente en la ayuda de las personas que más lo necesitan. Y por tanto, bien o menos que el tiempo que hoy Sintura se viste legal. Muchísimas gracias por esa comida y por lo que habéis hecho con nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.